La postal navideña de Alex Rodríguez y su novia, señores, incluso incluyendo sus hijas, causa fuerte polémica. Así es, señores, gracias por estar ahí con nosotros. Les recuerdo, les invito a que nos acompañen a las 7 de la noche todos los días, 7 de la noche hora New York. Les invitamos, por favor. En vivo estamos ahí. Así es, señores, tal como ustedes lo escuchan. El tiempo de paz y alegría es tiempo de paz y alegría, pero no para todo el mundo. Pues la última imagen, señores, de Alex Rodríguez en las redes sociales ha provocado de todo menos tranquilidad. Pues con motivo de las fiestas navideñas, el deportista posaba frente a un frondoso árbol de Navidad junto a sus tres amores, dígase sus dos hijas, ella y Natasha, y su nueva pareja, Jax Cordeiro. Pues la imagen de la felicidad fue durante duramente criticada por sus seguidores, quienes no dudaron en señalar a su actual pareja y dedicarle todo tipo de adjetivos, no precisamente positivos, él tampoco salió bien parado, pues de nuestros corazones a los suyos, lee el mensaje de Alex. Así es, señores, pues con esta fotografía tan familiar, el ex de Jennifer López ha dado un paso más a su relación y de esta manera la hace oficial ante el mundo. Pues si bien era conocida que ambos, bien es cierto, era bien conocido que ambos estaban juntos, nunca antes lo había confirmado de forma tan contundente. Pues el feliz papá y la instructora de fitness fueron vistos por primera vez en octubre, tal y como se reportó. Un romance que no llega mucho después de la raptura de él, de Alex O'Dea con Catherine Peix, con quien terminó en septiembre pasado. Así es, señores, pues la imagen de la familia feliz ha tenido una acogida agridulce, pues mientras algunos seguidores celebran su nuevo amor, otros han dedicado todo tipo de palabras y descalificativos hacia su pareja, pues hay quienes no ven con buenos ojos que posee con su novia y sus hijas tan pronto. Alexa, pon Titi y me pregunto, me dan penas las niñas, J-Loss es una mujer de una vez en la vida y Alex, qué gustos son los tuyos. Pobres hijas, en serio, se le fue el gusto al piso, escribieron algunos, estos son algunos de los mensajes que han escrito, pues los seguidores de Alex Rodríguez. Pues Jax, además de entrenadora y experta de fitness, es toda una emprendedora y dueña del programa de Jaxfit, encargando de transformar en seis semanas a aquellos que estén decididos a hacerlo, señores. Pues estas son de las cosas, señores, o sea, muchas críticas, siempre esto va a suceder, siempre esto va a suceder, pero también, señores, hay que dejar que de Alex Rodríguez, que disfrute él con su familia, si esa es la que le gusta, pues esa es la que está bien, señores. Así que no critiquemos eso y vamos mejor a felicitar a Alex Rodríguez porque está con esta nueva pareja y que la pase bien, que la pase súper, súper bien. Así es que usted puede verla más elegante o no que Alex Rodríguez, o mejor dicho que Jennifer López, corrijo, pero esa es la que le gusta, señores. Esa es la que le pareció bien. Además, ella es muy elegante, tiene un cuerpo despampanante y si a usted le gusta o no, bueno, eso yo lo respeto, pero me pareció una elegante dama. Señores, estas son de las cosas que genera Alex Rodríguez, como siempre, estos comentarios de los seguidores de él. Pero nada, señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros, reciban de parte, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Gracias.